Soy Elizabeth, tengo 59 años, trabajo aquí en Promar, en el área de baños y cocinas. Yo estaba acompañando a mi hijo en el proceso escolar hasta que terminó el año pasado, entonces dije, este año me dedico a mí, a ser productiva, tanto para mí como para la sociedad. Así es que empecé a estudiar los cursos que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo lo daban y eran cursos gratuitos. Con todo este material que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo me ofreció y que los terminé satisfactoriamente, me presenté a la feria laboral que también se produjo en el ministerio, postulé y me aceptaron. Fue maravilloso sentir que he logrado algo que quizás no se podía o que muchos dicen quizás pueda. No, sí se puede. Yo invito a que pregunten, a que averigüen todo lo que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ofrece a toda la población, porque hay muchos cursos para escoger. Yo soy Chamba Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú